Retornamos nuestro contacto en este trabajo en conjunto, en esta transmisión especial de AM 990 Radio Splendid con Agroindustriales y la gente amiga de Agritotal, y en este abordaje de Expo Agro 2016. Una muestra que viene distinta, con otro humor, con otras cosas. Hay mucho, obviamente, para seguir avanzando, pero me parece que va a tener una mirada más optimista y quizás el productor, más allá de esto que contaba Jorge, de la falta de financiamiento, me parece que quizás va a tener otro humor. Jorge, hablábamos recién con Mario un poco de la necesidad de equiparse, de la necesidad de seguir produciendo más, porque hoy por hoy los valores no son los que se esperan de producción que puede obtener el productor y se necesita generar mayor capacidad. No, por supuesto. Yo creo que si bien mejoraron dos cultivos, que fueron el trigo y que lamentablemente no se pudo aprovechar porque hubo muy pocas hectáreas, ahora se hizo un poquito más de maíz de segunda, y lógicamente que ahí nos defendemos en cobrar nuestras tarifas, porque el problema del contratista fue siempre cómo cobramos las tarifas. Y entendíamos que el productor, al no tener rentabilidad, siempre el último eslabón de ajuste es el contratista que cosecha, no tanto el que siembra. Yo creo que el que siembra es el principio de la cadena de implantación de cultivo y no te pelea tanto la tarifa. Pero en el final de la cosecha se pelea mucho. Entonces lo que apostamos es a tener mayor capacidad de trabajo, en todo aspecto, tanto en siembra como en cosecha. Son dos implementos que hoy, si no tenés una alta capacidad de trabajo, ya te digo, quedás fuera del circuito económico, porque para competir tenés que producir. Y bueno, nosotros estamos orientando a nuestros asociados, charlas, técnicas, así, por regiones. Por eso peleamos tanto con la parte crediticia, que en este momento, si bien, lo quiero decir, porque está al 18% promedio en los bancos, es cara, es cara para adquirir una máquina de gran porte, como es una cosechadora, que llega entre los 8 y 9 millones de pesos. Si financiamos 7 millones de pesos, 6 millones y medio, vamos a tener una cuota de 1.700.000 pesos de interés y 1.650.000 de cuota de amortización imposible de pagar, no con la producción. Yo te digo, un contratista productor que produce granos, tampoco la puede pagar. Pero nosotros hoy lo decimos por la metal mecánica, porque se han caído a la venta, porque no nos podemos equipar. Estamos acorde a esta política, vamos a seguir poniendo trabajo para que esto siga, porque es una nueva etapa, como lo dije antes, y tenemos fe y esperanza de que esto va a ir cambiando y se va a ir mejorando. Entonces, estamos predispuestos a invertir. Y bueno, qué mejor ahora, como vos decís, estar en Expo Agro, ver toda la maquinaria que tenemos, todos los años participamos, pero este año es un año de un buen lanzamiento y hay nuevas tecnologías, que seguramente el contratista va a ser el primero en comprarla, porque yo creo que tiene el 70% que ver en toda la producción nacional desde el contratista, porque no solo hace cosecha, hace picado, todo lo que es fumigación. O sea, es que hoy con el valor agregado, que termina de decir Mario también, que se va a incorporar en nuestro país, va a tener que ver el contratista, porque es hoy el que no tiene personal a cargo y alquila su campo, es el que mejor está. Pero cuando se desaparecieron los pules, ¿quién se hizo cargo de los campos arrendados en el país? Fueron los contratistas. El pequeño productor se transformó en contratista y alquiló el campo que dejó el pool. Y hoy el temor también está que vuelvan los pules. ¿Por qué? Porque va a ser negocio alquilar campo. Bueno, todo eso lo tenemos que tratar entre nosotros, entre el gobierno, entre las autoridades, para que por lo menos paguen los impuestos que debían pagar, porque cuando estuvieron en los últimos años, figuraban con muy pago de impuestos y a nosotros nos desplazaba de la zona. Pero es un tema bastante complicado. Mario, por supuesto, donde está la agricultura de precisión del INTA, donde el INTA se muestra, concentra la atención de los productores. ¿Qué esperan este año de esta participación allí en Espoagro? Bueno, nosotros estamos muy contentos con esta evolución de la propuesta, la nueva propuesta de la dinámica. No es solamente agricultura de precisión, es siembra, es cosecha y aplicación de insumos. Así que vamos a poner los mejores técnicos a disposición para que hagan precisamente, den los fundamentos técnicos de adoptar estas tecnologías. Y por supuesto, después la van a ver en vivo, como decía recién, y van a tener la posibilidad de ver en forma didáctica algunas cosas que, por supuesto, como decía, vale más una foto que 50 charlas. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Creo que el público va a responder, está predispuesto a capacitarse, está predispuesto a invertir. Y bueno, creemos que después de ahí vamos a estar en el stand, vamos a estar con charlas técnicas, y por supuesto que el proceso de capacitación sigue todo el año, y esto es fundamental, capacitar a los operarios, capacitar a los productores, y bueno, creemos que es un buen contacto entre el demandante de la tecnología, el demandante de la capacitación, y el oferente de la tecnología, y por supuesto que van a estar todos los oferentes de la tecnología. Yo creo que se van a ver cosas importantes, y lo que viene, vamos a contar lo que viene, lo que viene son todas máquinas eléctricas, se viene la robótica, las máquinas recién, realmente se llegaba a la realidad de que hay dos máquinas en el campo, y una tiene operario y la otra no, y están haciendo los dos, calcando, y están conectados con una plataforma web, y está emitiendo, y está recibiendo, y con un teléfono celular, yo estoy viendo que se va a ver también, se va a ver en la dinámica eso, se va a programar eso para que el productor, faltan algunos detalles que se están ajustando, para que el productor en la tribuna pueda ver lo que está haciendo la máquina en vivo, y operar eso que es, hoy es la novedad, pero mañana va a ser común de que una persona gestione su campo y gestione su máquina con un celular de última generación. Así que bueno, y también vamos a mostrar de que la ganadería de precisiones no es solamente algo que se habla, sino que ya está, tenemos un tambo en Rafaela que 70 vacas por día se ordeñan automáticamente dos veces por día. Entonces, bueno, creo que eso es muy novedoso, hace mucho más racional el trabajo, el trabajo no es que el tambo va a producir más, sino que hace mucho más racional el trabajo del tambo, y bueno, pensar que las vacas no se iban a acostumbrar, y sí se acostumbraron, en 20 días se ordeñan solas dos veces por día. O sea que también tienen un collar las vacas y con eso se detecta celo, y con eso realmente se detecta el estado corporal, y bueno, se viene también la robótica, que pueden haber robotes en el campo que están trabajando en forma automática. Bueno, eso es lo que vamos a mostrar, y ni que hablar la maquinaria que se viene, o sea que quedarse en la tecnología es realmente preocupante, porque se viene una revolución, y como recién se dijo, esto vino, no tiene retorno, así que creemos que es rentable, que es positivo, entonces lo ideal es que Argentina siga siendo el país líder en Latinoamérica de agricultura de precisión. Ningún país en Latinoamérica tiene 14 cursos internacionales de agricultura de precisión, y Argentina lo tiene, así que bueno, eso también es un hándica para lo que se viene en eficiencia productiva, así que sigamos aprovechándola. Bueno, muy bien, impresionante, la verdad. Ahora, Fernando y Luis, a los dos, ustedes estaban, bueno, estábamos un poco comentando la necesidad de financiación para la compra de maquinaria, ustedes que en realidad compran, o digamos ofrecen al mercado, serían equipos que van en las sembradoras, ¿cómo están con eso? Digamos, si están respaldados, si hay alguna financiación para eso, porque para las máquinas sí, aunque... Y las tasas por ahora no bajan. No, por eso, aunque las tasas no bajen, pero hay, pero en tecnología, en equipos hay. En el caso de la industria de lo que es equipamiento sobre máquinas agrícolas, no existen líneas de financiamiento dirigidas a lo que es tecnología específicamente. Si bien existen un montón de líneas que financian la maquinaria y la tecnología que viene embebida dentro de la maquinaria, no hay tecnologías que asistan a los contratistas o a los productores cuando necesitan comprar tecnología específicamente. La realidad es que la industria metalmecánica y la tecnología en términos de electrónica y de software vive en ritmos de vidas distintos. Yo lo pongo siempre como ejemplo, uno cambia el celular 4 o 5 veces antes de cambiar el auto. Y la realidad es que si a vos te financiaran el celular en los mismos términos que te financian el auto, probablemente no lo podrías comprar. Desde lo más básico, el celular no es embargable y el auto sí. Y lo mismo le pasa a la tecnología que está vinculada a las máquinas agrícolas. Yo no puedo embargar un piloto automático si puedo embargar una máquina. Entonces necesitamos líneas que atiendan las necesidades específicas de la industria. Y eso nos va a ayudar no solamente a nosotros a poner más tecnología, más rápido en el mercado, sino además de eso a algo que Mario hacía referencia recién, que es que el productor no sufra o el contratista no quede en atraso con la tecnología que viene apareciendo. Fernando, entonces, de Precision Planting. Yo hablo un poco así porque esto es radio también. Entonces, el que está escuchando no sabe quién habla. Fernando Bauzo. Entonces, ¿a ustedes cómo les está yendo con esto? Comparto un poco la preocupación de que tienen todos. No es fácil. Claramente, digamos, estamos hablando de cosas, como decía recién Luis, distintas. Y en general, lo que tratamos todos de hacer es de generarle herramientas de financiación propias o acuerdos con bancos o con tarjeta de crédito o cuestiones de ese tipo, pero nunca tienen, digamos, la facilidad que puede tener un crédito blanco del Banco Nación o ese tipo de cosas. Las otras actividades que normalmente hacemos nosotros es tratar de generar acuerdos comerciales con fábrica para que la sembradora ya salga equipada desde fábrica con estos equipos. Entonces, desde ese lado, el productor o el contratista ya tiene el acceso. Pero sí, claramente, digamos, no es fácil, no es fácil menos en este contexto. Y, bueno, todo el tiempo buscando alternativas. Bueno, claro. Y les va a resultar, a los cuatro les pregunto, ¿qué es lo que esperan ustedes? Porque además de mostrar sus equipos, mostrar, digamos, toda la tecnología que lleva el INTA y Jorge, ustedes como contratistas, todo lo que están llevando, ¿qué es lo que esperan? ¿Qué necesitan? Porque todo parece muy... Es maravilloso, les digo, es impresionante. Pero, ¿ustedes qué necesitan además? Porque se están mostrando y algo también necesitarían llevarse. ¿O alguna respuesta? Ahí, Jorge, algo... Sí, Mónica, vos decís llevarnos de la muestra, ¿no? Claro. ¿En qué les va a ser útil la muestra? ¿Para qué la van a necesitar tanto? No, mirá, es abismal, o sea que después de una muestra de esa envergadura, siempre se sacan conclusiones. Vos sabés bien que todos los contratistas, productores, siempre se reúnen. Sí. Y lo que siempre queremos ver es toda la novedad que hay en Argentina y en el mundo, porque hoy Spuagro trae mucha tecnología desde afuera también, porque todo lo que se pone en otros países... Así que nosotros consideramos que es un puntapié inicial de un nuevo ciclo, ¿viste? Para el año. Así que bienvenido sea poder participar en Spuagro. Y después las charlas técnicas, como acá decía Mario, toda la información. Hoy los chicos jóvenes se quieren capacitar. Eso es lo bueno que tiene Argentina, que tiene una juventud intacta. Vine de cultura de mi abuelo, que yo ya soy una persona grande, y yo tengo a mi hijo abocado a la agricultura y contratista. Tengo a mi yerno, que es ingeniero agrónico también. Y ya mis nietos están pensando en seguir en esta actividad. Entonces, veníamos de una etapa muy difícil en nuestro país donde la gente emigraba y quizás un buen chico que manejaba una aconsejadora se iba a manejar un taxi o poner música en una confitería. Pero hoy tiene otras perspectivas. Entonces, toda la gente joven va a estar presente en esta muestra porque es el puntapié inicial, ya te vuelvo a repetir. Yo creo que es muy potable que estemos presentes. Mario. Bueno, indudablemente lo que se está diciendo es que el campo tiene que generar más fuente de trabajo genuino, más renta y más renta distributiva. Y bueno, por eso estamos todos trabajando alrededor de que Argentina sea un país más agroalimentario y agroindustrial. Creo que hay un mandato político de este nuevo gobierno introduciendo un ministerio de agroindustria y una secretaría de valor agregado. Así que, bueno, está totalmente factible llevarse desde agro este mensaje de valor agregado en origen de incrementar incrementarle el valor a cada tonelada de materia prima que dicho sea de paso hay que hacerlo con agricultura de precisión, con ganadería de precisión porque nadie va a comprar un alimento con valor agregado si no sabe su procedencia y su proceso. Eso es básico. Entonces es básico. Nosotros tenemos hoy cosechadoras que miden la proteína y el porcentaje de aceite directamente en la máquina y podemos estar dando esa segregación directamente en el campo o sea que hoy se paga la diferencia de calidad de trigo se paga la diferencia de calidad de soja de proteína creo que hay ya muchas empresas del 5% de la soja de Argentina se muele y se extrae el aceite y se hace el espeller directamente en las 400 plantas que hay distribuidos en Argentina y bueno eso tiene que ver con el porcentaje de proteína aceite que hoy sabemos que la proteína es baja y que se está llegando bueno creemos que eso es muy muy importante eso genera trabajo eso le da futuro a los hijos a los yernos a toda la familia indudablemente y dejamos de producir pueblos de viejos para producir pueblos de futuro cuando digo pueblos de viejos porque los jóvenes no tienen futuro creo que con el valor agregado van a tener futuro bueno nos queda mucho para hablar nos queda todavía un rato más nos vamos a nuestra última pausa en agroindustriales desde aquí desde agritotal y por supuesto de AM990 Radio Splendid y después vamos a ver si podemos lograr porque hablaban de que hay máquinas que están juntas y parece que no se conocen una con otra bueno capaz que se conocen y de pronto arman una cosechadurita y le solucionan el problema a Jorge Escopa que al terminar de hacer el trabajo con vez de tener dos grandes tiene dos grandes y una chiquita pausa ya volvemos ya volvemos